Bienvenidos a Panamá América Media. Esto es un resumen de las principales informaciones que hicieron noticia hoy jueves 27 de noviembre de 2014. La designación de Federico Humbert como Contralor General de la República no solo obedeció a los intereses del mayor donante de campaña del presidente Juan Carlos Varela, sino que para miembros de la sociedad civil se desaprovechó la oportunidad de hacer la diferencia. Busque más información mañana en nuestro tema del día. Y precisamente Panamá América salió a las calles para conocer qué opinan los palameños sobre la elección de Federico Humbert. Son ricos, porque ellos son ricos, nada más los ricos saben los que tienen derecho de comer. El que es comido es banquero, creo. Bueno, debe tener experiencia en manejar números. Las autoridades de tránsito ya están preparadas para garantizar el flujo vehicular durante el viernes negro o Black Friday de mañana, cuando cientos de personas se movilizan hacia los centros comerciales para aprovechar las ofertas. El alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez, sospecha que los permisos para ventas ambulantes que otorga el municipio podrían estar siendo utilizados para la venta de alimentos, justo después de pasar el Puente Centenario con dirección hacia el oeste. Sánchez se comprometió a hacer inspecciones para comprobarlo. Como toda una heroína nacional, fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, la campeona mundial de boxeo femenino, la panameña y cabo segunda de la Policía Nacional, Ateína Bayron. Un hombre que deambulaba por las calles de Uruguay le pidió una moneda al presidente uruguayo José Pepe Mujica, mientras este era entrevistado por periodistas. El mandatario terminó dándole un billete y pidiéndole que no llorara. Esta y otras notas, por supuesto, en nuestra edición impresa. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América, se lee distinto.